Buscaba mi alma Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en sueño me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra fulera del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin parte te adoré Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten quizás los que se aman Tienen un doceque de bendición Amar es que empapara el pensamiento En la fragancia de el edén perdido Amar, amar es llevar herido Con un bardo celeste el corazón Es tocar los vinteles de la gloria Es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies de adoración Y es morir a tus pies de adoración